... Cuando está a punto de cumplirse el primer año de legislatura de la nueva corporación municipal, es momento de ofrecer un balance de las principales actuaciones, proyectos y gestiones que se han acometido durante estos últimos meses en áreas del Ayuntamiento de Moguer, tan esenciales para la economía y el progreso de nuestro pueblo, como las de agricultura y medio ambiente. La atención a las demandas del sector agrícola, sin duda la principal fuente de empleo y riqueza para nuestro pueblo, ha sido prioritaria en la gestión del equipo de gobierno, que ya al inicio de la legislatura apoyó a la comunidad de regantes del Fresno para la aprobación de la Declaración de Bien de Interés General para sus regadíos, lo que supone importantes inversiones en la consolidación de las infraestructuras hidráulicas de toda la comarca y un beneficio directo para cientos de agricultores mogreños. Especialmente importante para el sector agrícola es el mantenimiento de una red de caminos rurales que garantice la seguridad del tráfico de personas y mercancías. Por ello, muchas de las gestiones acometidas en este primer año de legislatura han sido proyectos de mejora en nuestras vías rurales, promovidos directamente por el propio Ayuntamiento o en colaboración con la Junta de Andalucía. Así, dentro del Plan de Mejora de Infraestructuras Rurales, se han ejecutado con medios propios actuaciones de acondicionamiento en caminos de todo el término municipal, destacando las realizadas en Santilla, Galarín, Cancino-Balbuena o Alcalares, por citar solo algunas de las más importantes, ya que desde el Fresno a Pinete o desde Santa a la Dehesa, se han intervenido en más de una veintena de caminos que dan servicio a centenares de explotaciones hortofrutícolas. También el Tractor del Departamento Agrícola realizó la adecuación de todos los accesos, aparcamientos y caminos de Montemayor con motivo de la Romería de Mayo, ejecutando asimismo varias actuaciones de mejora en el camino que da servicio a la zona de Vigía, en Mazagón. A través del Plan Encaminados de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, se han realizado asimismo importantes mejoras como el asfaltado de casi dos kilómetros del camino Canorra-El Fresno y de otro tramo en Las Charcas, así como la remodelación de varios tramos en el camino de La Dehesa y la construcción de un puente sobre el arroyo en su confluencia con la zona de Malvinas. Allí se ha sustituido la vieja estructura por un nuevo puente de hormigón reforzado con una amplia sección para el paso del agua que evitará posibles desbordamientos. Todas estas actuaciones del Plan Encaminados supusieron la inversión de más de 145.000 euros. Por otro lado, se ha conseguido una subvención de la Consejería de Agricultura por importe de 250.000 euros que nos permitirá, en colaboración con el Ayuntamiento de Palos, asfaltar cuatro caminos más en la zona de Malvinas. Y también se suscribió un convenio con la Diputación Provincial por la que ésta invirtió 50.000 euros en el arreglo con asfalto de los primeros seis kilómetros de la carretera de Las Peñuelas y la limpieza de sus márgenes. Para evitar los daños que provoca el desbordamiento de arroyos en muchas fincas moguereñas, se gestionó ante la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía la inversión de 235.000 euros para la limpieza de arroyos como las charcas, arroyo Gil, la ratona o la cañada del Peral, acometiéndose también la remodelación y el refuerzo de los taludes y el puente del Milanillo, así como la limpieza del cauce del arroyo. Gracias al Plan de Prevención de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, se invirtieron 35.000 euros más en la creación de dos nuevos cortafuegos entre Malvinas y Abitorejo y se limpiaron 80 hectáreas de monte junto a los caminos de La Dehesa y Tresmadal. Uno de los proyectos de mayor repercusión social en lo que al área de medio ambiente se refiere ha sido la inversión de 100.000 euros en la puesta en marcha de un punto limpio en Mazagón y la ampliación del ya existente en el Algarrobito, con lo que se facilita a la ciudadanía la labor de retirada de residuos especiales y su posterior reciclaje y reutilización. En este sentido, también destacan los convenios suscritos con la empresa Antonio España e Hijos para la gestión de los materiales de los puntos limpios sin coste alguno para el ayuntamiento, con la asociación Madre Coraje para el aprovechamiento de ropa usada y aceite doméstico de desecho por parte de esta ONG y con entidades como Ecovidrio o Ecopilas para la recogida y reutilización de este tipo de residuos. Por otro lado, gracias al convenio suscrito también con el espacio natural de Doñana, se han invertido 60.000 euros en la adecuación de bajadas y aparcamientos tanto en la playa del Parador de Mazagón como en Rompeculos, así como en la realización de actividades de concienciación medioambiental entre los jóvenes de nuestro municipio. Además, desde la Concejalía de Medio Ambiente se han promovido repoblaciones de árboles autóctonos en el Coto de Montemayor y en Mazagón, se han realizado actividades de limpieza de residuos en el monte y se han organizado diferentes iniciativas de formación en valores medioambientales y saludables entre el alumnado de la práctica totalidad de los centros educativos de nuestro municipio. En este sentido, se ha tramitado también una subvención de 80.000 euros de la Consejería de Medio Ambiente para la creación de un aula medioambiental en la antigua bodega del Castillo, donde seguir inculcando en las nuevas generaciones de moguereños y moguereñas el amor y el respeto por el privilegiado medio natural que nos circunda. Otra importante actuación del área de Agricultura y Medio Ambiente fue la rápida extinción del fuego que se produjo en las inmediaciones del Camino de las Charcas gracias a la decisiva labor de la Guardería Rural, los medios municipales y el apoyo de los bomberos. Un dispositivo similar hubo de actuar también el viernes de romería para sofocar de forma inmediata un incendio que afectó a varios chozos, realizándose también la limpieza y el acondicionamiento inmediato del terreno afectado. En relación con la zona regable de la Vitorejo, tras 25 años de cesión a la Junta, en enero se realizó la reversión de la propiedad de sus 220 hectáreas al Ayuntamiento de Moguer. El equipo de gobierno continúa trabajando en la descatalogación definitiva de estos terrenos con un uso agrícola plenamente consolidado, mientras impulsa también la descatalogación de una zona próxima al Coto de Montemayor y de los terrenos situados entre la barriera San José y el polígono Los Pinos, en Mazagón. Por último, habría que comentar que mientras se realiza una necesaria actualización catastral en todo el término municipal de Moguer, tras varios años de proliferación de construcciones ilegales, tanto desde el área de Agricultura y Medio Ambiente como desde la de Urbanismo, se trabaja insistentemente ante Administraciones y organismos oficiales para la posible regularización de viviendas diseminadas al amparo del decreto aprobado hace unos meses por la Junta de Andalucía que abre una puerta a la legalización urbanística para aquellas que reúnan determinadas características. Agricultura y Medio Ambiente. Dos ejes fundamentales de la política municipal en el primer año de legislatura. Dos aspectos de la realidad de nuestro pueblo que necesariamente hemos de conjugar para poder garantizar el futuro de las nuevas generaciones de moguereños y moguereñas. Inter Satanías Dos ejes fundamentales de la política municipal en el primer año de legislatura. Dos ejes fundamentales de la sociedad municipal en el primer año. Trató p ilegales TAP biasedero Das Cu慣el Dat